En la provincia de Mayabeque se recuperan las tierras como parte de la estrategia para la producción de alimentos justo cuando se hace necesario el abastecimiento diario a la familia cubana ante la COVID-19. En un primer momento nos planificamos para unas 1.200 hectáreas. Ahora estamos tratando de estas que estamos recuperando. Están dentro de las 7 o 8 caballerías que en los próximos días ya hay algunas como se está viendo aquí que ya las estamos surcando para comenzar a sembrar las de plátano burro y de yugo. La eliminación del marabú y el aprovechamiento de las tierras para el cultivo de ciclos cortos es una de las acciones que involucran al campesinado mayabequense. Estamos recuperando 6 caballerías de tierra aquí que lleva varios años perdida de manigua para sembrar el plátano burro, sembrar yuca y otros cultivos. Esto lo venimos haciendo hace 3 meses para acá. Hemos limpiado todas estas áreas que las recuperamos que están llenas de marabú, de malezas con el objetivo de sembrar plátano, yuga, pepino, tomate. A esa estrategia también se suma la recuperación de las 42 casas de cultivo. De ellas 36 ya se encuentran listas y en plena producción. Vegetales frescos se destinan diariamente hacia la capital del país. Nosotros tenemos un programa montado diario para la capital de nunca menos de 120 toneladas de viandas, granos, frutas y hortalizas. Tenemos días que nos pasamos de 150 a 160 y aquí en nuestra provincia diario un nivel de 50 a 60 toneladas. El uso de la materia orgánica aumenta la fertilidad del suelo para garantizar la variedad de los cultivos en estos tiempos. En Mayabeque, Elian Nezoto, especial para la mesa redonda.